...tema muy importante y que nuevamente ha generado varias repercusiones, sobre todo por reuniones que se dieron a nivel también del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la situación de la Caja de Profesionales, Nick. Sí, porque autoridades del Ministerio de Trabajo se reunieron esta semana con directivos de la Caja de Profesionales. El gobierno les dio una devolución sobre las medidas propuestas que habían planteado sobre la mesa para paliar el déficit del organismo. El Ejecutivo les planteó concentrar las medidas en el aporte de los activos y los jubilados, no cobrar a los profesionales que no ejerzan, no aumentar el costo de los timbres profesionales y descartar la devolución del IAS, que eran varias de las medidas sugeridas desde el directorio de la Caja de Profesionales. Casi al mismo tiempo, un grupo de profesionales se manifestó ayer contra las medidas propuestas por la actual directiva de la Caja. Esto ocurrió luego de que 6.800 usuarios se contactaran a través de un grupo de Facebook. En realidad la movilización de ayer fue de menor cantidad de gente, podríamos hablar de un centenar y pico de personas que se movilizaron en el día de ayer. Pero vamos a conversar sobre todo esto y para eso recibimos a Fernando Rodríguez, que es uno de los directores de la Caja de Profesionales. Bienvenido, Rodríguez, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buen día, bienvenido. Capaz que nos conviene ordenar el tablero político dentro de la Caja y de lo que está pasando en estos días, porque, bueno, para ver el lugar de enunciación desde el cual usted habla, a ver, la Caja de Profesionales tiene 7 directores. Tiene 7 directores, 5 electos y 2 designados por el Poder Ejecutivo. Ahí está. De los 5 electos, uno jubilado, electo por los jubilados, y los otros 4 somos electos por los activos. Si miramos, tratando de simplificar, pero lo que podría ser el oficialismo y la oposición, tenemos un oficialismo conformado por la presidenta, que es Virginia Cáceres, el vicepresidente, que es Hugo Alza, y vienen votando junto con los 2 delegados del Poder Ejecutivo. Ahí conforman 4, que sería la mayoría. Por otro lado, hay un narco opositor que usted integra. Yo, Nico, no lo definiría así. ¿No lo quiere simplificar de esa manera? No, 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 no es tan simple. A ver, ¿cómo es entonces? A ver, primero déjenme decirles que vengo en representación mía, de la asociación civil que tuve el honor de presidir hasta hace unos días, el orden profesional, y por allí fui a leer. El grupo que lo llevó al directorio. Ni por ningún sindicato, ni por ningún gremio, ni por ninguna organización empresarial, las que han habido en el directorio. O sea, nosotros integramos un colectivo como el que se manifestó ayer, nada más que organizado, tiene una asociación civil, y hace años se estudia la caja. De hecho, había logrado ingresar al directorio anterior. Sí, pero bueno, tuvimos un problema con él. ¿Se pelearon con el que salió el dicto? No, no, no nos peleamos. Bueno, los abandonó. Los abandonó. Desapareció. Bueno, no es tan simple. No hay oposiciones y oficialismo dentro de la caja. La caja es una sola, el directorio es uno solo, y estamos trabajando en cierta armonía. Obviamente que hay posiciones antagónicas en algunos casos. Lo que elevó el directorio al Poder Ejecutivo, porque es prerrogativa del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley en materia de seguridad social, y es a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue una serie de ideas. Ninguna de esas se votó en el directorio. Todos fuimos aportando ideas. A ver, ¿de dónde podemos sumar para reducir el enorme déficit? La caja tiene una situación económica y financiera tremenda. Le quedan dos años de vida con los ingresos y con la propiedad y con los valores que tiene. O sea, en 2024 no podría pagar más si no se hace algo. Esto salió antes de las elecciones. Lo propuso el Colegio de Contadores, economistas y administradores, alertado por alguno de los directores que era contador. De hecho, ¿el Colegio de Contadores tenía a Virginia Cáceres como presidente? En ese momento no. Cuando sucede todo eso, no. ¿Pero fue presidenta del Colegio de Contadores o ahora es presidenta de la Caja de Profesionales? Fue presidenta del Colegio de Contadores, pero no tuvo el apoyo del Colegio de Contadores en las elecciones. Bueno, pero bueno, vamos a no hablar de eso. Vamos a hablar, no de la gente, vamos a hablar de ideas y de propuestas que es. Yo le quiero llevar tranquilidad a los profesionales universitarios. De que la Caja va a seguir existiendo, de que va a seguir siendo autónoma, independiente. No haga gestos. No, bueno, muéstrame cómo. Te voy a mostrar por qué y cómo. Sí, sí, sí. No, pero yo entiendo el gesto, porque acaba de decir usted, tiene dos años de vida también. Claro, en la situación actual, como viene desde hace 15 años. Sí, sí. Es así la gráfica. Hace 15 años nadie se dio cuenta. No, bueno. Pasaron tres poderes ejecutivos con dos delegados cada uno. El doctor Ariel Nicolielo, que era el que encabezaba la lista 54. Que fue electo, en definitiva. De la mayoría, que fue electo, mal electo, y lo tuvimos que impugnar. Era el delegado del Poder Ejecutivo del Gobierno Mujica y después del Gobierno Vázquez. Y la Caja hizo así. En 2014 tiene un resultado negativo. ¿Empezó en este año el resultado negativo o venía de antes? En 2014. En 2014 empieza a ser negativo y venía de antes también. Nadie hizo nada. O sea, hubo algunos intentos que generaron reacciones por parte de los profesionales que trancaron las posibilidades de hacer cualquier tipo de cambio por más mínimo que fuera. Bajaron alguna prestación en las jubilaciones y nada más, y no hizo ningún efecto. Eso fue en 2016 y la Caja siguió, yo tengo la Caja gráfica, y siguió casi. Bien. Ahora hay que hacer. ¿Quiénes son los malos de la película? El directorio nuevo, obviamente. El Poder Ejecutivo ayer tomó dos medidas, o nos propuso dos medidas, porque no las tomó, nos propuso dos medidas que se encargue la Caja. Ustedes son los responsables. Y es verdad, a esto vinimos, nosotros sabíamos cuál era la situación de la Caja. Lo que pasa es que si la Caja sigue funcionando con el paradigma actual de fictos, sueldos fictos, yo los tengo acá, y aportes fictos, la Caja, y además con las propuestas del Poder Ejecutivo, cierra. Esa no es la idea. En el directorio hay un consenso, diría yo unanimidad, en que esto no pasa. ¿Y qué pasa si cierra la Caja Profesionales? ¿Qué pasa con todos los aportes de todos los activos? No va a cerrar la Caja. Porque los aportes igual son altos. No va a cerrar la Caja, entonces no es una alternativa. La Caja no va a cerrar. Las jubilaciones se van a seguir pagando y los profesionales van a seguir aportando. ¿Cuál es el sistema que proponemos nosotros? A ver. El sistema es que la Caja de Profesionales hoy es la caja de los profesionales que aportan como profesionales independientes en el ejercicio liberal de la profesión. Que son muy pocos. Somos muy pocos. Y de los pocos que aportamos, la mitad lo hacemos en forma voluntaria. Es decir, para generar una segunda jubilación. Hoy esto no es posible. Para la mayoría, ni de los muchachos que se van recibiendo, ni del grueso de los profesionales. Lo conozco y lo he escuchado y nos conectan y tenemos socios que le pasan estas cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Es ensanchar la base de aportación y que la Caja de Profesionales sea la caja de todos los profesionales. De los que trabajan en forma independiente y los que trabajan en forma dependiente. Porque hoy un funcionario público, un funcionario municipal, de Poder Judicial o de una multinacional o de una empresa cualquiera, aporta al BPS. Pero está contratado de acuerdo a su profesión. Un arquitecto dirige una obra para una empresa y está contratado porque es arquitecto. En el uso del título le hacen pagar dos veces caja. Paga al BPS porque se lo descuentan directamente y no tiene como protestar y no va a ir al Ministerio de Trabajo a protestar que los echen a todos. Y si quiere funcionar como profesional independiente, tiene que pagar una segunda caja. Somos los únicos privilegiados que tenemos que pagar dos veces seguridad social. Y que pueden tener dos jubilaciones. Claro, es para tener dos jubilaciones. Nadie puede. Nadie puede. No sigan a las dos jubilaciones. ¿Qué pasa? Van todos los que venimos de un sistema anterior. Y hacemos un enorme esfuerzo porque pagamos 23.000 pesos de caja todos los meses. Sí, eso para algunos es mucho, para otros es poco. No, para la mayoría es mucho. Para cualquier uruguayo es mucho, con un sueldo ficto de 145.000. Sí, sí, pero hay muchos que ganan mucho más de 145.000 pesos. ¿Sobre el ficto se calcula el aporte? Claro, no, no, entiendo. Lo que digo que hay... ¿Cuántos hay que tener que pagar en 143? Pero pensémoslo al revés, pensémoslo con profesionales, que trabajan en una relación de dependencia, que se declararon libres de ejercicio de la profesión, y que ahora uno de los planteos sea que paguen anualmente un dinero de la caja de profesionales, que se hablaba de 4.000 pesos anuales, que es una propuesta rechazada por el... No apoyamos eso. No están de acuerdo con eso. Ya se descartó. Bien, pero usted está de acuerdo con que... Se descartó antes en el directorio, antes que... Antes que por ejemplo... Y que la masa de profesionales que no aportan protestar. Claro, pero... No fue nunca una opción, fue un renglón a estudiar. La propuesta vivió lo suficiente para que la presidenta viniera acá y acá la propuesta. Bueno, por eso digo que hay unanimidades en algunas cosas, en el sentido donde tiene que ir la caja y en salvarla, y hay enormes diferencias desde el punto de vista de la aplicación y de cuál es el método para salvar la caja. Está bien, porque ustedes están planteando que profesionales que no trabajan en relación... Que trabajan en relación de dependencia tengan que pagar igual... Aporten solo. Tienen que aportar igual a cajas profesionales. Solo a la caja de profesionales. No al BPS. No, exacto. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Claro, claro. ¿Por qué son? Son profesionales y trabajan como profesionales. El profesional... ¿Qué va al BPS? Lo mismo que el JAS, ¿no? El JAS nuestro que les contamos a nuestro jubilado va a subvencionar el BPS. Y la caja sigue cayendo, con plata que le sacamos a nuestro jubilado para subvencionar. ¿Y cómo sería la... El Estado... Es una cosa que me gustaría dejar clara. Sí, eso está bien. El Estado nunca puso un peso en la caja de profesionales. Ni lo va a poner porque por ley está clarísimo. Cuando designa a los dos delegados dice, no va a poner nunca un peso ni se va a dedicar a salvar a la caja. O sea que el Estado no se hace cargo de la caja. Es responsabilidad del directorio de la caja y del equipo de funcionarios. O sea que nunca viene un peso, pero sí salen pesos de la caja para subvencionar al Estado. Es relativamente inviable. Fue uno de los dos puntos que propusimos nosotros. Incorporamos nosotros en esa propuesta del Poder Ejecutivo. Que asumíamos que iba a ser difícil renunciar al JAS porque... ¿Por qué? Porque todas las otras cajas van a pedir lo mismo. Seguramente. Bueno, pero es el Estado que tiene el agujero negro en este caso. Y la caja pudiera recuperar 1.200 millones de pesos de los 3.400 que tiene déficit solo con que nos devuelvan IJAS. Esa propuesta no tiene apoyo. No, bueno, el Estado también tiene un enorme agujero. El Estado no tiene déficit porque él es su propio financiador del déficit. Nosotros sí tenemos déficit. El Estado aumenta 2-3 puntos de IVA y se acabó el partido. Y si eso se concretara, ¿cuál sería la diferencia en lo que se va a cobrar de jubilación, digamos, para el profesional? Bueno, ahí hay algo interesante. Nosotros proponemos un sistema mixto. Mantener el de fictos para quien quiera seguir aportando, electivamente, y si no, aportar por los ingresos. Una suerte de cuentas personales. Cada uno aporta. Tú y mío vas a poner tu ejemplo. No, pero creo que se entendió después con el aumento de la explicación. O sea, su propuesta de fondo es una persona que tiene, que por un lado trabaja como dependiente, o sea, como independiente, que aporte solo a la caja de profesionales y entonces esos descuentos que eventualmente se le hacen por el BPS dejen de estar. Claro. Que no sea un aporte doble. Claro. ¿Y qué pasa con el tema de la... Nosotros tenemos una doble aportación. Claro. Y ahí el tema de la cobertura de... Pero también una doble. Para poder trabajar con nuestro título. No, iba a aclarar eso hoy perdiendo. A ver, a ver, a ver. Sí. ¿Qué pasa? Los profesionales, muchos, saben que no se van a poder jubilar de la caja. Entonces, ¿qué hacen? La ley en 2004 tuvo una reforma y permitió bajar a la segunda categoría. Entonces, hay el grueso de los aportantes, el 65, el 70% de los aportantes están en las tres primeras categorías. Y quiere decir que tienen aportes relativamente bajos. 2.200 es la primera categoría, 4.500 es la segunda y 8.593 es la tercera. Y se plantan ahí, bajan y pierden años de aportación. ¿Y eso no vuelve cuando se jubilan? No, después tiene que volver a ser la escalera. No, no llegan a jubilarse. Entonces, ¿qué se transforma la caja? En un impuesto. Tengo que pagar un impuesto para poder tener habilitada la firma. No es lógico, no es razonable. ¿Y cómo cambiaría a la hora de un profesional que se va a jubilar, cómo cambia si solo aporta la caja profesional y no el BPS? Si aporta la caja profesional, si aporta por fictos, lo mismo que funciona hoy. Y si aporta por una cuenta personal, se va a jubilar de acuerdo a lo que aportó, como el BPS o como el otro. ¿Y qué pasa con las AFAP? Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con las AFAP y tenemos, de alguna manera, habilitado en la propia ley vigente una suerte de posibilidad de transformar algunas, o tomar algunas de esas, de las medidas que toman las AFAP. Por eso nosotros estamos proponiendo cuentas personales. Pero en esas cuentas... Cada profesional aporta, según lo que trabaja. Hay médicos que cobran un millón de pesos. Claro. ¿Sí? Si aportan en la caja, aportan por el ficto de la categoría en la que estén. 15.000 pesos, 20.000 pesos, si tiene 15 años de profesional. Sin embargo, en una cuenta personal aportaría por el porcentaje y tendría una jubilación mucho mayor. ¿Que sería el mismo porcentaje que aportan en el BPS? Pues no, eso lo tenemos que ver. Ahí hay que definir muchos parámetros. No, ¿cómo damos las mismas prestaciones? Es un porcentaje fijo. Sí o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. ¿De acuerdo a lo que crees? Dependería del ingreso. Puede ser progresivo. Lo que nosotros queremos hacer es ensanchar la base. Y si seguimos con la misma cantidad de... Y con la propuesta que acaba de hacernos el Poder Ejecutivo de aumentar de 16,5 a 22,5 el aporte de los profesionales que declaran ejercicio, vamos a perder la mitad de los profesionales. Eso lo tenemos clarísimo. Lo hemos conversado muchas veces. No hay nadie de acuerdo en el directorio. Esto lo tuvimos anoche en el directorio y hoy tenemos de nuevo. Esta medida no la lleva nadie. Ahora, ¿no es vestir un santo para desvestir uno para vestir al otro? Lo hicieron con la caja bancaria, se hizo eso. ¿La caja bancaria? Bueno, pero eso muy uruguayo, esto que está mal, pero lo hizo el otro antes. No, pero nosotros le estamos dando equidad al sistema y a los profesionales le estamos asegurando un solo aporte para tener poder... Ya tienen otro impuesto, el impuesto a los títulos. Se entiende perfecto el tema de la doble aportación. Ahora, yo estoy tratando de ponerme en el lugar del profesional que aporta y después se jubila. Que hoy se jubila con determinado salario, teniendo en cuenta... Pongámosle que es de los que no cobra por caja profesional, porque no llega, solo cobra por BPS. Si se jubila aportando la caja profesional, ¿mantendría el nivel de ingreso de jubilación? Nosotros queremos hacer que el sistema sea electivo. A partir del momento... A ver, nosotros lo tenemos propuesto hace meses en el blog de la Asociación Civil, se llama elordenprofesionalblogspot.com. Ahí está nuestra propuesta. ¿Qué proponemos nosotros? Que los nuevos, los profesionales nuevos, los que se van recibiendo cada año, ingresen ya directamente a la caja, y solo a la caja. Entonces ya no le estamos sacando nada al BPS, en definitiva, la perspectiva de cobrar de los ingresos que recibiría de esos profesionales, pero hoy no se los sacamos. Esa fue la primera medida, y esa fue en este paquete de medidas. Creo que no la contestaron, o un poco la evadieron. Claro, sacada del BPS. El que tiene los agujeros es el BPS. O sea, es el Estado, somos todos nosotros. Ocho puntos del IVA se van para el BPS. Pero la caja puede recuperarse. Si hacemos esto. Es la única salida, ahora que veo yo, con todo respeto por las opiniones de todo el mundo, pero la única salida es ensanchar la base de cálculos. ¿Y al BPS no le hace un daño grande esto? ¿Al BPS no le hace un daño grande? ¿Que los profesionales dejen de aportar? No, porque... Pregunto. Voy a la pregunta de hoy de Nacho. ¿Y qué pasa si la caja cae y no puede pagarlo? ¿Quién lo va a asumir? Él asumió el Estado. Como asumimos todos en Uruguay, todo lo asume el Estado después. Lo pasó con la caja bancaria. ¿Qué pasó con la caja bancaria? Lo asumió el Estado. ¿Y qué hizo? Permitió que funcionarios de los cambios, hasta los camioneros, los transportes de valores, aporten a caja bancaria. Y no al BPS. Esto ya fue. Bueno, ya funcionó así esto. Ahora, la única, nuestra perspectiva, no estoy hablando en nombre del directorio, porque sé que hay distintas opiniones, es salvemos a la caja ensanchando la base de cálculo. Y permitamos a la gente elegir. ¿Querés seguir con FICTO? Sí, con FICTO toda tu vida. Van a estar acá, son esto, te vas a jubilar con tanto. Y además tenés la del BPS y si aportás por otro lado. O sea, pero ahí serían las dos opciones al mismo tiempo, o una u otra. Sistema paralelo. Por supuesto que en algún momento vamos a tener que cortar. Y este sistema de FICTO va a terminar desapareciendo, porque nadie va a querer aportar por FICTO. Ahí está. Lo que nos pasa es que el 70% están aportando a las categorías más bajas, sabiendo que no se van a jubilar, porque tienen que tener 30 años de aporte, y tienen que llegar a la categoría 10. Entonces se van a jubilar con 2.000 pesos de la caja profesional, aportando 30 años. Es un sistema muy injusto hoy, según el mercado de trabajo hoy, según la reforma impositiva de 2007-2008, que es cuando empieza a caer la caja y los ingresos de la caja, y a declarar no actividad a la gente. Le agregaron el IRPF, le agregaron el FONASA, le agregaron el adicional Fondo de Solidaridad. Es un palo tras otro a los profesionales. Usted propone ensanchar, o el orden profesional propone ensanchar la base, pero, corríjame, la base en realidad en su relación activo-pasivo ya es ancha. Es ancha, pero no es suficiente. Claro, pero... ¿Por qué? Hay 6 aportantes por cada activo, en realidad representan 3 por cada activo. Claro, pero ese 3... Porque están en esas categorías bajas. Está bien, pero ese 3 por cada activo, en realidad es una relación que es muy buena si la comparamos con el resto de los subsistemas de este... Es que la caja es... Eso es lo que me da a pensar a mí, que está, digamos, por lo pronto está pagando mucho más de lo que se está aportando. No. No, te digo. En cuanto, porque también se ha dicho por allí, incluso alguna autoridad, que la jubilación y la caja de profesionales son los privilegiados. Lo dijo Romero. No es cierto, no es cierto. La caja de profesionales, la jubilación y la caja de profesionales están en el promedio de todas las cajas. Desde el BPS a, bueno, no son cajas la militar y la policial, pero bueno, lo consideramos caja. La notarial, la bancaria y el BPS, en el medio está el promedio de las jubilaciones de la caja. O sea, no son jubilaciones de privilegio, ni mucho menos. Claro, si tú aportás, como aportan algunos profesionales, 47 años a la caja de profesionales, vas sumando puntitos como haces en el BPS. Lo que pasa es que no tiene topes. ¿Por qué? Porque lo aportaste. El BPS te tiene que topear porque nunca es un barril sin fondo. Hubieron 60.000 jubilaciones en los últimos años, cuasi regaladas. Entonces, es imposible y viable el sistema. El Estado tiene donde sacar, la caja no. Hasta la ley lo dice. El Estado no va a poner un peso. Sí, hay que ver qué es lo que pasa a partir de ahora, ¿no? Porque ya el directorio anterior había manejado la posibilidad de pedir un préstamo. Y yo me pregunto qué es lo que pasa a partir de ahora. Por ejemplo, qué es lo que ocurrió en la reunión de ayer cuando el directorio había enviado una serie de propuestas al Poder Ejecutivo. Una curiosidad, ahí hay votos del Poder Ejecutivo. Y después el Ministerio de Trabajo les dice que no a la mayoría de las propuestas. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Cómo manejaron ayer la reunión del directorio con ese nuevo... Bueno, la mayoría, enorme desazón. Yo, de verdad lo digo, realismo. Sabíamos que eso no iba a pasar. ¿Y si estás de acuerdo con la negativa del Poder Ejecutivo? No, no estoy de acuerdo con que va a estar de acuerdo. Fueron propuestas mías. Las que se negó el Poder Ejecutivo fueron propuestas mías. La del IAS. La del IAS, la de la abrogación del artículo 772 de la rendición de cuentas que estableció una serie de exoneraciones, algunas empresas de la salud del interior. Algunos timbres profesionales que no habría que pagar. Porque no se están pagando. Y lo del impuesto a los que declaran los ejercicios, nosotros no apoyamos esas medidas. Una sí, una la propusimos nosotros y se ingresaron e incluso que se empezara a estudiar la incorporación a partir del año que viene de los nuevos profesionales como aportando exclusivamente a la caja de profesionales por su nivel de ingreso. E hicimos una simulación, como que estuvieron en la primera categoría, después pasaron a la segunda, y da una fortuna a lo largo de los años. ¿Qué es lo que propongo yo? Hacen un fideicomiso. Hacemos un fideicomiso y comprometemos los ingresos de los nuevos profesionales que se vayan y están incorporando a la caja para financiar el sistema. Entonces, está comprometido, eso no lo podemos tocar y seguimos funcionando con el sistema actual en paralelo. ¿El fideicomiso para pedir un préstamo? ¿De las rechazadas? ¿Alguna serán sus? El fideicomiso es un inversor que pone la plata a cuenta de la que va a ir cobrada. Es un salvataje ahora. No es un salvataje, es un sistema que funciona. Pero invierten la plata ahora, ponen la plata ahora, por la situación que tiene ahora. Se adelanta el dinero para que nosotros podamos no tomar todas estas medidas. Seguirle agregando impuestos a los jubilados, hay un 7% promedio que se propuso, que sí fue aceptado por el Ministerio. Es decir, me dijeron háganse cargo de la caja. ¿Eso le espera de que haya una reforma de fondo que vaya o no en la línea? Ah, yo creo que tenemos que... nosotros ya arrancamos a estudiar esto. A ver, cuando vino Virginia Romero, estaba claro, más o menos, cuáles eran estas propuestas, esta lista de propuestas que algunos apoyaban, otros no, y que termina siendo rechazada en su mayoría, no estaba claro cuál era la línea de fondo. O sea, la sensación con la que uno cerró la entrevista es, no hay una discusión, o no hay, por lo menos ella no planteó una línea de fondo de por dónde deberían ir esos cambios. No, lo único que planteamos en la elección de la caja de profesionales una línea de fondo de por dónde tienen que ir los cambios fue el orden profesional. O sea, las propuestas que se discutieron ayer tienen que ver con las propuestas de ustedes. Lo único que planteamos un sistema alternativo fuimos nosotros. Si ustedes recuerdan, Nicolielo decía en su campaña, hay que ajustarse el cinturón y le va a doler a todo el mundo. A todo el mundo le dan a los activos y a los jubilados. Ese fue el modelo. El modelo no funciona. Ahora, recién dijo que su visión del rechazo al Poder Ejecutivo fue realismo. Es decir, que usted lo esperaba. Sí, yo lo esperaba. Lo dije ayer en la sección. No me sorprende. Pero algunas eran suyas y otras no. Sí. Entonces, ¿usted propuso cosas que iban contra el realismo? No, que no aprobó el Poder Ejecutivo. Pero que sumaban, sí, para evitar estas otras. ¿Pero por qué? Porque es plata de la caja que sale al Estado. Y nosotros lo que pedíamos, devuélvanos la plata. En términos coloquiales, ¿no? Y ahora, entonces, con toda esta situación y el rechazo de eso... Suponíamos que no iba a pasar eso. Pero usted está hablando concretamente de la propuesta del IAS. Del IAS. Que no lo hacen las otras cajas tampoco, ¿no? No, no. Por eso mismo. Ese es el argumento. Yo me pongo el otro en la mostradora y también lo mismo. Y también es discutible que sea plata de la caja que va para el Estado. En realidad, todos pagan IAS y eso va a rentas generales. Sí, bueno. Es un impuesto para la seguridad social. El BPS. Sí, en realidad es una reformulación del IRPF, ¿no? Está. Es una forma de... Como lo quieras llamar. A partir de 2007, 2008 es cuando empieza a perder la caja. Afiliados e ingresos. Y la gente se va hacia las... Esto es la realidad, ¿no? Esto no es opinión ni tiene que ver con la política. No, no. Pero lo que yo dije tampoco era opinión, ¿no? No, no. Te digo... El sentido del IAS es el IAS arcaja. Cuando arranca el IAS, para los jubilados que no tienen más remedio que pagarlo, porque se lo van a descontar y nada más. Pero para los activos arrancó el IRPF, ahí empezó a caer la caja. O sea, usted enmarca en el IAS el punto de inflexión de la caída. El IRPF. Y el IRPF. El IRPF, el FONASA, el adicional del Fondo de Solidaridad. La gente no llega, no pueden pagar. El 90% de los profesionales... No tiene que ver una cosa con la otra. Claro, pero eso lo pagan todos los trabajadores. Y te tapan impuestos y la gente elige no pagar la caja. Pero todos pagamos impuestos. Claro, todas las personas... Bueno, pero la caja la pueden evitar y no la pagan. Está, pero ¿esos impuestos los pagamos todos los trabajadores, siamos profesionales o no? ¿Pagamos impuestos para todos? Y nos lo descuentan obligatoriamente. Pero en la caja. En la caja. Tú en el BPS no podés declarar un ejercicio. Sí. Dicen, ah, no estoy trabajando, no declaro un ejercicio, igual trabajás. Pero si en la caja... Los trabajadores en negro, ¿no? Pero si no tiene que aportar la caja y también tiene que obligatoriamente pagar los otros impuestos que se pagan todos, igual sigue siendo... Los otros te los cobran igual porque tenés otros problemas. Y en la caja no, la caja es la que evitan. Le evitan porque trabajan en negro, dice usted. Claro, tres o cuatro profesionales. Uno es el que trabajan y uno es el que firma y es el que... Pero está lleno, todos conocemos. Pero usted me está diciendo que el problema de definitiva tiene que ver con que los profesionales o muchos profesionales no aportan la caja porque en definitiva hacen parte de su actividad en negro. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo porque no pueden. Pero el problema de que no aporten a la caja no tiene que ver con el sistema que usted mismo es crítico. Si pudieran no aportar al BPS lo hacían. Si vos pudieras acá no aportar al BPS en el canal, de repente lo hacías. No nos engañemos, cualquiera de nosotros. Depende. Bueno, está. No, porque tener dos jubilaciones también es un beneficio. Pero no llegan a las dos jubilaciones. Entonces se transforman en un impuesto. No, te digo yo que no llegan. Por eso están todos en las primeras categorías. Vuelven. Les voy a aportar añares. Vuelven porque no pueden pagar 20.000 pesos de cuota en la categoría 6. Pero ese problema es por los fictos. El problema es por los fictos. Es el sistema. El sistema no es fictos. Sí, se modifica, claro, se modifica el sistema de fictos para poder tener dos jubilaciones, pero que la segunda de la caja de profesionales sea pagable. Si vos querés tener dos jubilaciones, te avenís a este sistema. Y va a dar a los fictos. Pero solo el sistema de fictos. Claro, por eso. No hablamos nada de un tema que reaparece siempre, que es el de los salarios de los gerentes de la Cámara. Bueno, también tenemos grandes diferencias en el directorio. La mayoría del directorio elevó una nota al Poder Ejecutivo, a la OPP, pidiendo la ley del artículo 744, creo que es, que establece los topes a todas estas organizaciones, además del Estado, que establece el salario nominal del subsecretario de un ministerio. 263 mil pesos en este momento. El equipo gerencial de la caja de profesionales tiene salarios nominales de 676.650, genente general, y en promedio los otros entre 320 y 344 mil pesos por mes de salario. Esos conos y los premios de gestión. Más los premios de gestión, que son el 25%. Ahí está. Está publicado, ahora está bien publicado en la caja. Esto fue una solicitud. ¿Y usted qué piensa de esos sueldos tan elevados en una situación como la que tiene la caja? A ver, lo dije en campaña. Ustedes no me entrevistaron en campaña, porque muchas veces... No entrevistamos a nadie. No entrevistamos a nadie en la campaña. Lo dije en todos los medios que quisieron escucharlo, lo dije en la prensa y lo dije en las redes sociales. Y yo sí lo entrevisté en campaña en la radio, además. En la radio sí, te vamos a necesitarlo. Bueno, me da culpa. ¿Qué pasa? Que son inconvenientes. Pero no solo los de... Pero ahí no hay una parte de la plata que se va. Eso es un eufemismo, me imagino, ¿no? Inconvenientes, porque... Dígalo, eso no se... O sea, dígalo, Rodríguez. Es un eufemismo, es inconveniente. Yo no quiero calificar. Por estos salarios. Con la situación de la caja, ¿no? Lo he dicho en director y lo van a ver en las actas. Mi opinión es que esto se tiene que ajustar a lo que establece la ley. ¿Qué dice la otra parte? Dice que la ley también establece excepciones. Y que uno las puede pedir. Y si el Poder Ejecutivo las otorga, la OPP, bueno, se siguen pagando estos salarios. Nosotros no estamos de acuerdo. No me acuerdo en que bajen los salarios los que podemos. ¿Y qué dicen los delegados del Poder Ejecutivo? Bueno, son los que hacen mayoría en este caso. Los que quieren mantener el salario. Esto ya lo votamos nosotros en el directorio. Votamos cuatro a tres. Romero y Alza. Los representantes, digamos, de los gremios. Y los dos integrantes del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está votando que se mantenga... Estamos tres a cuatro. Hace mayoría para que se mantenga. Es como igual... ¿Y por qué cree que el Poder Ejecutivo vota eso? Hay que preguntarse del Poder Ejecutivo. Pero estamos hablando de que la Caja puede cerrar dentro de dos años. Primero, no entendemos que haya dos directores del Poder Ejecutivo en la Caja. Que además tengan voto. Esto lo propusimos, está en nuestra propuesta general. Que hayan dos directores. Que voten, que voten en todos los temas. Que además ocupen cargos. Uno de los delegados del Poder Ejecutivo es el tesorero de la Caja. Y además, el sueldo se lo paga la Caja de Presionarios. Tenemos que cerrar. ¿Va a haber alguna otra reunión con el Poder Ejecutivo? Bueno, quedamos en darles una respuesta, por lo menos hasta primera. Y supongo que tenemos que negociar. El Poder Ejecutivo es el que tiene que presentar el proyecto de ley. Y nosotros lo que proponemos es que cambie el paradigma de la Caja. Porque es la única forma de salvarla. Y es la más justa. Y de estos movimientos que, por ejemplo, el de ayer, las manifestaciones, ¿qué opina? Y yo opino que es bárbaro. La gente se tiene que manifestar. Lo que hay es una gran desinformación. Y entonces, lo que pasa es que la gente entiende cosas. O esta, esta es la pregunta de los gerentes, que no mueven la aguja. Pero sí que es de sensibilidad. A ver, le estamos cobrando a los jubilados. Es una vergüenza. Le sacamos todas las prestaciones. Y además le agregamos un impuesto. Y los gerentes, el gerente general con los premios cobra 845 mil pesos. Pero tiene premios por algo que se está fundiendo. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero bueno, nosotros ya propusimos que esto no siga aconteciendo. Hay mucha gente que querría tener sueldo de ministro, más premios por algo que se está fundiendo. A ser la Presidente lo preguntó, lo contó en el directorio. Y lo puedo contar. Preguntó al Poder Ejecutivo si estábamos violando la ley, no ajustándonos todavía a los topes que establece la ley. Y no sé si le contestaron un poco ambiguamente, pero que en principio no. No, estamos esperando que nos autoricen a no bajarlo, no ajustarnos al tope que establece la ley. Yo no lo voy a votar. Va más allá igual de la ley, me parece. Es un tema también de sensibilidad, como decía usted. La que establece el tope es la ley y es a la que nos ponemos a venir nosotros. Bien. Fernando Rodríguez, director de la Casa de Profesionales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. En Siguiente Venimos hay mucho más para compartir en la mañana de la tele. Gracias por ver el video.